Un astrofísico de la Universidad de Oxford encontrado muerto en casa de un colega. El profesor del Colegio de San Pedro de Oxford, Stephen Rawlings, de 50 años, regresaba de comer junto a su colega Devinder Silvia, de 49. Ambos habían escrito el tratado Fundamentos de las Ciencias Matemáticas. Tras la muerte de Rawlings, Silvia, dueño de la casa en la que murió, fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. No estoy seguro del todo, pero uno o dos vecinos con los que me he encontrado me han dicho que la víctima estaba en la puerta de entrada tambaleándose y entonces le llevaron a la sala de estar de la casa. El científico fallecido sorprendió cuando afirmó que los agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias giran más rápido que en cualquier momento de la historia. Steve era una figura fundamental en nuestro grupo. Era una persona cordial, alguien integrador, muy sociable. Le gustaba jugar al fútbol, era alguien de quien había mucho que aprender. Las causas de la muerte de Rawlings no han sido establecidas. Participaba en el proyecto de desarrollo de un telescopio 50 veces más potente que los actuales.